Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta que almas no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Pa' comernos hasta que almas no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero Parece que tienes buena suerte Talita la mesa pa' comerte Vengo reservada, déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Yo duermo contigo si tú quieres ser mi perrofiel La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Temperatura, lo que me sube cuando estamos en una Tú nadie habla, no cabe duda Que le ha robado el corazón a esa chula Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Salud, quédate No me basta con la piel Por eso que por dentro O sea, por dentro Por dentro es lo que siempre escuché Por eso que por dentro Ay, ay, ay Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cosita loca Pa' comernos Salta calma, no me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu patrofiel La bestia está pa' por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero Es que parece que tienes buena suerte Está listo a la mesa pa' comerte Vengo reservada Déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que aclave Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Yo duermo contigo Si tú quieres ser mi perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro Tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu patrofiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Temperatura Lo que me sube Cuando estamos en una Tú nadie habla No cabe dudo Que le ha robado el corazón A esa chula Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que aclave Que el alma no me basta con la piel Por eso que por dentro Por eso que por dentro Por dentro es lo que siempre Por eso que por dentro Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu patrofiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu patrofiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero Parece que tiene buena suerte Talito a la mesa pa' comerte Vengo reservada Déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Yo duermo contigo Si tú quieres ser mi perrofiel La belleza va por dentro Es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro Tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu patrofiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y porque sé que por dentro Yo te quiero conocer Temperatura Lo que me sube Cuando estamos en una Tú nadie habla No cabe dudo Que le ha robado el corazón A esa chula Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Que yo sé No me basta con la piel Por eso que por dentro Tú me traes por dentro Es lo que siempre escuché Por eso que por dentro Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero Es que parece que tienes buena suerte Está lista la mesa pa' comerte Vengo reservada Déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me Yeah, 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 yeah Búbalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Yo duermo contigo Si tú quieres ser mi perro fiel La belleza va por dentro Es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro Tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Temperatura Lo que me sube Cuando estamos en una Tú nadie habla No cabe duda Que la roba al corazón A esa chula Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Que yo te dé No me basta con la piel Por eso que por dentro Por eso que por dentro Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta que almas no me pasen Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Pruébalo, muérdelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.